¡Báilalo, báilalo, báilalo! No gastes más de llamadas, que ya no quiero escuchar Ya definitivamente tu voz en mi celular Mejor dicho, ya no tengo tiempo para oír de ti Promesas y más promesas que nunca podrás sufrir No tengo tiempo, la verdad, para escuchar hablar de ti El tiempo mío lo ocupé en otras cosas de valor Y ya no insistas, por favor, que ya lo nuestro terminó No quiero verte nunca más Y ya no insistas, por favor, que ya lo nuestro terminó Ni tampoco oír tu voz Ya no me llames, que ya no quiero Nunca más saber de ti Te lo mereces, por descuidado Por no atenderme a mí Ya no me llames, que ya no quiero Nunca más saber de ti Te lo mereces, por descuidado Por no atenderme a mí Y para el mundo entero Para que lo bailes ¡Gózalo! No gastes más de llamadas, que ya no quiero escuchar Ya definitivamente Ya definitivamente tu voz en mi celular Mejor dicho, ya no tengo tiempo para oír de ti Promesas y más promesas que nunca podrás sufrir No tengo tiempo para oír de ti No tengo tiempo para escuchar hablar de ti El tiempo mío lo ocupé En otras cosas de valor Y ya no insistas, por favor, que ya lo nuestro terminó No quiero verte nunca más Y ya no insistas, por favor, que ya lo nuestro terminó Ni tampoco oír tu voz Ya no me llames, que ya no quiero Y nunca más saber de ti Te lo mereces, por descuidado Por no atenderme a mí Ya no me llames, que ya no quiero Ya no me llames, que ya no quiero Nunca más saber de ti Te lo mereces, por descuidado Por no atenderme a mí Chicos, por favor, Perito Alexandra La voz me encanta